¡Vamos! Por el nombre, recepción. Seguro, seguro. Cuidado, chicos. Gracias. Cuidado, chicos. Chicos, chicos, cuidado. Cuidado, chicos. Chicos, chicos, cuidado. ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Apoyados! 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 ¡Ehhh! ¡Tamén de ventaja! ¡Ruño! ¡No va! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Galiente el juego! ¡Gracias! 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 Siete. ¡Faltan tres! ¡Gracias, profe! ¡Gracias! Arriba, subí, adentro, vente a su frente. Adelante, abribe la línea. Adelante, abribe la línea. Adelante, abribe la línea. Adelante, abribe la línea. Adelante, subimos. Apoyamos, abribe. Subimos, abribe la línea. ¡Aplausos! 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 15 segundos faltan. ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Subimos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a los pies! ¡Errei, Errei! ¡Arriba! ¡Feliz! ¡Errei! ¡Crja! ¡Erlerin! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Dime, dime. ¡Dime, dime! ¡D adamant,풍ón! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Aca! 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 ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!